Y bueno, ya lo sabe, hoy es día de platicar con nuestro doctor en pensión Jaime Gutiérrez, que nos va a ampliar mucho más en cuanto al mundo de las pensiones y jubilaciones, y sobre todo los tips y recomendaciones para que cuando llegue el momento lo hagamos de la mejor manera que pudiera hacerse. Por eso los saludo con todo gusto. Don Jaime, ¿cómo está? Muy buen día. Excelente día, don Arturo. Gusto en saludarle a usted y a su auditorio y radio audiencia. Igualmente, es todo un placer platicar con usted y robarle un poquito de su tiempo para dar esos tips y recomendaciones, en especial a personas que están próximas al momento de jubilarse. Y por qué no también los jóvenes se preparen desde que están comenzando para el momento de que terminen su fase laboral, ¿verdad? Es correcto, don Arturo. Y comparto la idea con usted. Pabuloso, don Jaime. Oiga, nos llegó un caso, bueno, no nos llegó un caso, sino queremos presentarle un asunto, a ver si nos pudiera ampliar un poquito más la situación de un supuesto, de una situación que, ¿qué pasaría? Porque muchas personas que cotizan con el Issste seguramente se sentirán identificadas con esto que le voy a compartir. Los datos son los siguientes. Es una persona de 50 años, cotizó con el Issste, 19 años de servicio, de la nueva ley, también con bono de pensión, que desea pensionarse. Entonces, pregunta esa persona, ¿puedo hacerlo? Si no puedo hacerlo, ¿qué opciones tengo para el retiro? Y también ya quiero dejar la institución y dedicarme a la medicina privada. Muchas gracias, nos dice esta persona. ¿Qué se puede hacer, don Jaime? Bien, mire, pues primero que nada destacar que, en efecto, al hablar de que tiene 50 años, se trata de una persona bastante joven aún en el trayecto de vida. Entonces, la otra situación es que nos dice que cotiza al Issste, que tiene 19 años de servicio y nueva ley. El que nos hable de nueva ley quiere decir, y también el que tenga bono de pensión, que esta persona se encontraba cotizando al Issste antes del 1 de abril del 2007, fecha en que entró en vigor las reformas al sistema de pensiones en el Issste. Entonces, esto hace saber que está en el sistema de llamada cuentas individuales, o mejor dicho, capitalización individual. El hecho de que hable de la palabra capitalización individual, quiere decir que a esta nueva generación de trabajadores les corresponde capitalizar su cuenta individual para que puedan, en un momento dado, a futuro, comprar la pensión con el ahorro acumulado en su cuenta individual de la JORE. Bien, el asunto está que por la edad que tiene y los años que tiene, definitivamente que aún no puede aspirarse a una pensión, porque la ley dispone que se deben de cumplir para una pensión de cesantía mínimo 60 años de edad y 25 años de servicio. Luego, entonces, aún le faltarían 10 años más por cotizar a esta persona para poder decir que me puedo pensionar en este momento. Entonces, y también todavía son 11 años más de servicio, más los 19 que tiene prácticamente va a llevar, llegar a 30 años de servicio cuando llegue, al momento en que pueda ya obtener su pensión. Ok. Entonces, acá, ¿qué opciones, qué caminos puede tomar esta persona que nos está, o en este caso? Sí, bueno, el detalle que menciona es que quiere dejar ya precisamente de laborar para la institución, para la dependencia de salud en la que presta sus servicios. Luego, entonces, ¿esto es posible a la edad de 50 años? Sí, don Arturo, sí es posible precisamente por una modalidad que la ley del Issste prevé en su artículo 200 y que es precisamente el de la continuación voluntaria al régimen obligatorio. Ok. En este caso, las personas pueden renunciar a su puesto, separarse de su puesto, causar baja del régimen obligatorio del Issste, contratar ese esquema de la continuación voluntaria antes del transcurso de 60 días hábiles posteriores a la baja y de esa manera pueden continuar aportando al seguro de retiro 60 en edad avanzada y vejez durante los 11 años que le faltan para llegar a 60, mientras podrá dedicarse a la vida privada, a la medicina privada, al ejercicio de su profesión, ya sin tener que estar yendo a ninguna dependencia, cubrir horarios y demás, ¿verdad? Además que es mucho más lucrativa la medicina privada que el estar como empleados para una dependencia. Don Jaime, nos surge una duda, los beneficios que tiene un trabajador estando en esa institución, ¿los tendría al continuar pagando voluntariamente? Bueno, perdería el derecho al seguro de salud, pero lo puede contratar. Ya no estaría protegido por el seguro de riesgos de trabajo porque no habría patrón, vamos a llamarlo así. Y con relación al seguro de invalidez y vida, sugiero que también sea contratado conjuntamente con el de retiro 60 en edad avanzada y vejez. Entonces, en este caso, el trabajador aportaría lo que le corresponde a la dependencia y lo que le corresponde al trabajador. Pero de esta manera se libera de la dependencia, no echa en saco roto esos 19 años de servicio que ya le tiene prácticamente en la bolsa casi una pensión. Lo único que le faltan son cinco años más cumplir la edad. Y por eso la mejor recomendación es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, el cual se contrata dentro de los 60 días hábiles posteriores a la baja. Y de esa manera puede permanecer los 11 años, los 11 años que le faltan para llegar a los 60 o los 16 para llegar a los 65, según D.C. y al término de este plazo poder disfrutar de una pensión y mientras dedicarse al ejercicio de su profesión ya por la vía de la iniciativa privada. Don Jaime, ¿también tiene plazo estos otros paquetes, como me comentaba, de seguridad, de seguro médico, de seguro por riesgo laboral, entre otros más? ¿Lo tendría que contratar en ese tiempo de 60 días? Sí, dentro de esos 60 días debe de contratarse esa incorporación al régimen obligatorio del Issste, definitivamente que sí. Y, por ejemplo, para contratar el seguro de salud se pide que se tenga una antigüedad de al menos cinco años, con 19 cumple y excede ese requisito, pero es importante, es importante que se tomen esas decisiones de esa manera. Es la forma más sencilla y es la forma más práctica. Y dado que se trata de un profesionista del área médica, es muy probable que tenga los recursos para poder pagar, incluso no con el último sueldo básico que causó baja, sino que además puede pagar con el tope máximo permitido hoy día por la ley. Una buenísima recomendación que nos ha compartido, Don Jaime, que seguramente muchas personas que están en el área de salud y también que cotizan con el Issste se verán identificados y que seguramente, en base a lo que usted nos ha compartido, pues tendrá un poquito más de luz al momento de resolver esto. Lo cierto es que cada caso es distinto y tal vez este será una guía, pero lo más recomendable es que se acerquen a usted, ¿verdad?, o a algún especialista. Claro que sí. Y es muy común que personas que cotizan al Issste busquen esta opción de salida, pero desconocen la manera correcta. Entonces, lo importante es que sí se pongan en manos de un profesional de la seguridad social para que de esa manera sean adecuadamente orientados y con una periodicidad de cada año, cada dos años, ir viendo cómo avanzan las cosas porque las reglas pueden cambiar a futuro. Sin embargo, lo que se contrata ahorita, con esas condiciones prácticamente se va a concluir la vida laboral. Fabuloso. ¿Cómo le podemos contactar? Con mucho gusto pueden escribirme a miretiripension.com o al teléfono que aparece ahí en el cintillo inferior. Fabuloso. Vamos a estar muy al pendiente. Y el próximo viernes en punto a las 4.30. Le esperamos en Yucatán Habla Claro para también ampliar... Con mucho gusto. Ahí estaremos para compartir algunos detalles con su audiencia. Que tenga una linda tarde, un lindo día, una linda tarde y un lindo resto de semana. Así es. Y mucho cuidado con Gretel que ahí viene. Claro que sí. Muchas gracias. Buen día. Buen día. Excelente día. Y justamente hablando de Gretel, vamos con ella. Así es, don Javier.